EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Farm Aid, tu farmacia cercana, aquí importas. Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. Nutri Snack, enjoy sweets without sugar. Café del Borgo, el mejor café italiano del mundo. Casa España, donde la cocina es un arte. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. Música 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 Mensaje del gobierno legítimo de Venezuela al pueblo. la Fuerza Armada Nacional y la comunidad internacional tras el abandono de la negociación de parte de la dictadura. El gobierno legítimo de Venezuela asumió desde hace meses la negociación política con la mediación del Reino de Noruega en búsqueda de una salida política para la crisis y por recomendación de la comunidad internacional. Lo hicimos asumiendo el costo político y el riesgo que conllevaba conscientes del uso que el régimen le ha dado a este mecanismo en el pasado, pero convencidos de que teníamos el deber de hacer todo lo que fuera necesario para explorar una solución política, inmediata y menos traumática a esta grave situación. Fieles a nuestro planteamiento estratégico, mantuvimos la presión en todos los tableros de lucha. Activamos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Aprobamos la condena y articulación de medidas para enfrentar los grupos terroristas e irregulares. Conformamos el centro de gobierno y designamos comisionados presidenciales en áreas claves para el cese de la usurpación, así como el presidente, los diputados y factores políticos democráticos continuaron el proceso de encuentro y movilización en todo el país. Sin embargo, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces, tras más de 40 días en los que se han negado a continuar en el mismo. Confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó. Quienes usurpan el poder han bloqueado una salida pacífica, rechazando discutir y acordar una propuesta sensata realizada por nuestra delegación para ponerle fin a este conflicto. La propuesta de solución que presentamos con desprendimiento y conciencia del momento en que vive la nación ha quedado en manos de los mediadores del Reino de Noruega y de los representantes del usurpador Nicolás Maduro. El gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela agradece al Reino de Noruega por su facilitación y ratifica lo que siempre ha manifestado en privado y en público, el respeto a las reglas y a la disposición para asumir cualquier solución posible que de forma cierta ponga fin al sufrimiento de los venezolanos. El pueblo de Venezuela, le reiteramos nuestro compromiso de alcanzar el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Debemos prepararnos para iniciar una nueva etapa de esta lucha que requerirá de mayor compromiso, fortaleza, determinación, sacrificio y convicción de todos. Firma Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Hemos iniciado el programa leyendo este comunicado del gobierno legítimo de Venezuela para que quede claro, para acabar con voces agoreras que chismean por allí de que se ha alcanzado un acuerdo con el usurpador para hacer unas elecciones en el segundo semestre, en el tercer trimestre, en el cuatro trimestres del año 2020. Está claro que se le dieron las oportunidades. Queda claro con este comunicado que definitivamente no era tan conveniente para Nicolás Maduro y su régimen usurpador sentarse en la mesa. No era tan conveniente para Nicolás Maduro y el régimen usurpador ganar tiempo sentados en esa mesa. Porque esta mesa era distinta a las anteriores. Porque en esta mesa cada vez se le caía más la careta. Porque además nunca se abandonaron las sanciones. Y como dice el comunicado, nunca se dejó de jugar en todos los tableros. Queda claro que la estrategia está. Lo que no podemos aceptar, y lo hemos dicho de manera incansable, de manera recurrente, de manera casi repetitiva y hasta fastidiosa, es que si nos dividimos y nos autosaboteamos, por supuesto que, como dijo el difunto, los objetivos no podrán ser alcanzados. Ahora viene una nueva etapa. Y es una etapa de lucha. Es una etapa de mayor presión internacional, pero que tiene que ir acompañada de la presión interna. Ahora llega el momento de que la reserva moral que pudiera quedar en nuestra Fuerza Armada debe dar un paso al frente. Ahora llega el momento en que Mono no carga a su hijo, para decirlo coloquialmente. Hay que presionar desde fuera, desde dentro, nosotros como medios, cada ciudadano, con la protesta, con la denuncia, con el reclamo, con la sanción. Se acabó la chismeadera de que se estaba negociando por debajo de cuerda, que se le estaba dando oxígeno al régimen. Si el régimen necesitara el oxígeno que les daba a la mesa, no se habrían parado de la mesa. Si el régimen le beneficiara a la mesa, como muchos decían, no se hubiesen parado de la mesa. Lo que se buscaba era una situación o una solución pacífica. ¿Por dónde te vas? ¿Cómo te vas? ¿A qué país te vas a ir? ¿Cuánto vas a devolver de lo que te robaste? ¿A quién me vas a entregar? No era, tú me das esto y yo te doy aquello. No, era negociar una salida pacífica, donde no existieran traumas para la población. Lo que viene puede ser más difícil, pero tiene que ser definitivo. Y es importante que una vez demostrado que todos los chismes y saboteos y cosas que se tejieron y telenovelas que se tejieron, que ya no existen, ahora acompañemos a esta fase preparatoria del cese de la usurpación para ir a un gobierno de transición y lograr las tan anheladas elecciones libres. ¿Les gusta así o más claro?